Más de 110 actividades, entre ellas un coloquio internacional, obras por encargo, teatro, música, danza y la creación de un patronato figuran en el Programa Conmemorativo de la Universidad Nacional Autónoma de México por los 50 años del movimiento de 1968. En ceremonia protocolaria en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Enrique Graue, rector de la Máxima Casa de Estudios, elogió a los jóvenes de hace cinco décadas quienes se enfrentaron de manera constante un entorno de incomprensión con matices de represión. Hace 50 años el mundo era muy distinto y México era parte de este mundo. La rígida y maniquea sociedad de la posguerra que se estaba ya extinguiendo se manifestaba en los gobiernos, en la sociedad y hasta los núcleos familiares. La voz de la juventud era constantemente acallada por un entorno de incomprensión y con frecuencia tamizada por distintos tonos de represión. Surgieron las demandas de las libertades de género y de apertura sexual. Todo ello fue creciendo y fue probablemente el conjunto de ello lo que alimentó un espíritu creciente de libertad. Fue en ese ambiente que los movimientos estudiantiles a nivel mundial comenzaron a emerger. Los caprichos de la historia escogieron al año de 1968 para la explosión de los gritos de libertad. A las celebraciones se suma un programa editorial a cargo de la Coordinación de Humanidades y la instalación de los comités que darán esencia y sentido a ese recuerdo colectivo. Se creará un repertorio de los principales acontecimientos del 68 y los movimientos ciudadanos y una colección de documentos digitales como fotografías, videos, textos y piezas de arte. Se integrarán archivos y se buscarán testimonios para construir un acervo libre, público y gratuito, mediante el cual la Plaza de las Tres Culturas incorporará la Cuarta Cultura, la cultura digital. Asimismo, el actual Memorial del 68 se reubicará y duplicará su capacidad de extensión en lo que era la Sala de Colecciones Universitarias con testimonios de los participantes y el acervo documental sobre el movimiento. Distintas instituciones públicas y académicas están aliadas, como ya escucharon, a este esfuerzo conmemorativo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto Nacional Electoral y el Archivo General de la Nación. Para garantizar el manejo transparente de los recursos de la UNAM y de otras instancias que nos han brindado su apoyo, se crea un patronato. Al respecto, Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural UNAM, anunció la creación de la obra musical Requiem in Memoriam 68, a cargo del compositor Mario Lavista. Este vasto programa de actividades para conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Un vasto programa que tiene como objetivo, y se dijo muy claramente hace unos momentos, mantener viva la memoria y combatir el olvido en torno al movimiento estudiantil del 68. Mantener viva ese mismo espíritu contestatario, antiautoritario, democratizador, crítico y, sobre todo, mantenerlo vivo en las nuevas generaciones, observando también cuáles han sido las innumerables consecuencias del movimiento estudiantil del 68 en la vida democrática de nuestro país. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.